Ruedan preguntas en mi cabeza y sé que no contestarás Yo sin tu amor no sé cómo se vive, contraataca la soledad Y hago la guerra a tu recuerdo y sé muy bien que ganarás Todos mis sueños en caída libre, duele aterrizar Cómo duele, cómo duele el silencio, cómo duele tu nombre Y este beso que ya no te daré Cómo duele, este corazón tensión y tu foto callada Que no puedo romper Cómo duele esta noche con la luna apagada Cómo duele tu vida ciega sin tu mirada Cómo duele esta noche, arte la hermana daña Cómo duele tu adiós que me teme una pescada Se aprieta el nudo en mi garganta y tú jamás regresarás A nuestro amor se le acabó la cuerda, duele la verdad Cómo duele, cómo duele el silencio, cómo duele tu nombre Y este beso que ya no te daré Cómo duele, este corazón tensión y tu foto callada Que no puedo romper Cómo duele esta noche Cómo duele esta noche Cómo duele, cómo duele el silencio, cómo duele tu nombre Y este beso que ya no te daré Cómo duele, este corazón tensión y tu foto callada Que no puedo romper Cómo duele, cómo duele el silencio, cómo duele tu nombre Y este beso que ya no te daré Cómo duele, este corazón tensión y tu foto callada Que no puedo mentir Cómo duele Este corazón necio y tu foto callada Que no puedo mentir Cómo duele esta noche con la luna apagada Cómo duele vivir a ciegas sin tu mirada Cómo duele esta noche hasta el aire me daña Cómo duele tu adiós que me tendió una emboscada